¡Hey, Ike! ¿Cómo estás? ¡Sal de mi cuarto, Carl! ¡Estoy en mi computadora! Solo quería preguntarte si quieres pintar conmigo. ¿Luzco como alguien que quiera pintar, mierda? ¡Mira los granos en mi cara! Ike, solo quiero que seamos amigos de nuevo. ¡Entonces deja de molestarme! ¡No sabes lo que es ser un bebé y pasar a la pubertad! ¡No sé si mirar yo gaba gaba o salir a buscarme una chocha para romper! ¡Sí! ¡Veamos yo gaba gaba! ¡Como hacíamos antes! ¡Vamos a bailar! ¡Bah, bah, bah, tutti! ¡Bah, bah, bah, tutti! ¡Dancey Dance es mi preferido! ¡Siempre te gustó! ¡Esto es divertido! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Con quién te acostarías? ¿Con fufa o con tutti? ¿Qué? ¡Yo le daría fufa! ¡Vamos a bailar! No me gustaría darle a Turi. Esa es viana, se nota. Pero fufa cielos. Seguro que tiene una chocha jugosa. ¡Vamos a bailar! Ni siquiera sé qué mierda es uno. Ay, ¿qué estás mascando, tabaco? ¿Qué? ¿Eres de narcóticos y le dirás a mamá? No, solo creo que no es saludable. ¡Eso es porque no entiendes ni mierda! Sabía que era una mala idea. Voy a mirar yo gaba gaba en mi habitación. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!